Hola gente, muy buenos días, bueno otra vez acá, fin de semana. La clase de hoy va a ser destinada a todo lo que es la elongación. Vamos a hacer un poquito de estiramiento, debido a que por ahí hacemos muchas actividades durante la semana. El que hace actividades y el que no, bueno también viene bien hacer un poco de movilidad. La idea es hacer un poquito de esto para recuperar bien los músculos si estuvimos haciendo actividades. Y vamos todo directamente a trabajar en el piso hoy, así que si tienen un asalante térmico o un lugar cómodo para estar en el piso, buenísimo. Bien, vamos a arrancar primero con unas movilidades de cadera y después nos vamos a ir a bloquear el estiramiento en sí. Bien, vamos a arrancar talones ahí, cerquita de la cola, vamos a rotar un poquito. Hacemos 10 rotaciones, llevamos rodillas a un lado, bien, rodillas al otro. La idea es mover la cadera, no dejarla fija. Terminada a las 10, ya estiramos piernas, apoyamos palmas en el piso, bien, llevamos pierna a rodilla contraria. Vamos a hacer otros 10 movimientos. Bien, terminamos el décimo y nos vamos a quedar, mantener la idea que la espalda esté tocando el piso. Mirada arriba. Bien, vamos a llevar rodillas al pecho, entrelazamos dedos, mantenemos ahí un poquito, trabajando ahí en la zona lumbar. Muy bueno para los dolores de espalda baja. Bien, vamos a sentarnos. Sentamos bien. Creo que hay bien la pala apoyada. Vamos a separar piernas. Todo lo vamos a repetir dos veces, bien. Esto va a ser para aductores. Pero vamos a ir suave adelante. Dejamos caer los brazos. Bien suave. Mirá al piso. Bien, tenemos que sentir que tiran nuestros aductores. Si esquían, si patinan, todo el deporte de invierno, trabajan mucho aductores. Está bueno estirarlos. Vamos a alojar un poquito. Ya vamos a ir la segunda. Bien, la segunda vuelta. Bien. Tomo aire arriba. Largo todo el aire. Y ahí sí, buscamos lo más lejos posible. Mirá al piso. Si puede ir caminando con los dedos. Bien. Entra más lejos, mejor. Lo van a sentir más. Bien. Y mantenemos entre 10 y 15 segundos. Bien. Bien. Volvemos suavecito. Siempre la vuelta que sea suave. Bien. Ahora vamos a ir hacia un pie. Vamos a ir también. La primera. Vamos un poquito suave. La cabeza punta de la rodilla. Vamos al otro. Perfecto. Bien. Ahora vamos a la segunda. La segunda hacemos siempre un poquito más intenso. Bien. Una mano va a ir por debajo. La otra. Bien. Va por arriba. Por ahí sentimos que también estira nuestro borsal. Además de nuestro aductor. Bien. La cabeza lo más cerca de la rodilla posible. La medida que puedo llegar un poquito más. Bien. Lo exijo. Bien. Mientras más larga el aire. Bien. Voy a llegar siempre un poco más. Entonces va una mano por debajo. La otra por arriba. Se junta. La otra por arriba. Bien. Tocamos un poquito. Está bueno que sea intenso. Bien. Planta con planta. Bien cerca de la cola. Tomamos nuestros tobillos. Con los codos empujamos hacia afuera. Ya bien recto. Estamos siguiendo. Ya voy a hacer nuestros aductores. Va a ser el último. Perfecto. Esflojamos un poquito las piernas. Bien. Trabajamos. Ancho de hombros. Ya. Esa es nuestra cadena posterior. Vamos a sentir los posteriores. Bien. Vamos a ir adelante la primera. Suave. Bien. Si estoy bastante acortado. Por ahí la zona lumbar está cortada. Los posteriores. Podemos tener una. Si tenemos una soga. Un cinturón. Algo. Para ayudarme. A ir cada vez más adelante. Bien. Ayúdense. Si no. Bueno. Cordones. Tobillo. Bien. Hasta donde llegue. Es importante lograr más movilidad en nuestra canada posterior. Para evitar dolores de espalda. Aflojo un poquito. Bien. Vamos a la más intensa. Vamos a ir arriba. Inflo bien. Agregamos todo el aire. Agregamos entre rodillas. Vamos a ir con nuestros cuádriceps. Vamos a llevar el talón cerca de la cola. Bien. Posición de pasaje de valla. Increímos hacia atrás. Vamos a sentir. El cuádriceps. Por ahí un poquito el soas también. Bien. Y esta posición la vamos a mantener. Después podemos separar un poquito más. Y nos vamos a ir a la pierna adelante. Una posición por ahí un poquito incómoda. Pero estira bastante la cana posterior. También seguimos un poquito con los ductores. Y también seguimos un poquito con los ductores. También está bueno. Pero con una intensidad bastante suave. No hace falta exigirme tanto. Acomodo bien. Puntamos de la delante. Si podemos llevar con las dos manos mejor. Aprocamos un poco piernas. Bien. Bien. Acomodamos. Vamos a ir con glúteos. Cruzo pierna. Rodilla. La abrazo. La llevamos al pecho. Bien. Apretamos un poquito. Esto lo vamos a hacer de dos formas distintas. El glúteos se divide en dos. Estamos elongando un poquito más el glúteo mayor. También importante para los dolores de espalda. Alongar bastante glúteos. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Nos vemos al otro. ¿Qué vamos a hacer? Estar cerca de la cola. Cruzamos una. Por encima. Una mano va a pasar por debajo. La otra por afuera. Bien. Se encuentran. Entrelazamos. Bien. Y tratamos de llevar esta rodilla. Empujarla hacia el pecho. Bien. La mirada siempre arriba. Ahí estaríamos elongando un poco más el glúteo menor. Emolí con un poco más la espalda. Hacemos la lumbar baja. Bien. Cambio. Lo importante es que siempre la lumbar también siempre está apoyada en el piso. Bien. Vamos a ir con soas. Nos está quedando un poquito de tiempo. Así que voy apurando. Estaba necesitando esto. Se ve. Bien. Ahí adelantamos. Llevamos con la mano arriba y hacia un lateral. Bien. Cambio. Vamos a llevar talones a la cola. Ya como para aflojar. Bien. Tomamos tobillos. Cabeza apoyada. Tocamos zona lumbar. Hacemos unas pequeñas respiraciones acá. Respiraciones largas. Una posición que relaja mucho. Está muy buena. Bien. Y estaríamos gente que dé sedado. Pero bueno. Esto está muy bueno para después de actividades físicas. Repasar un poquito. El hongar es muy importante. Para evitar dolores. Y demás. Se lo recomiendo. Siempre una buena hidratación. Ayuda también. Así que bueno. Les dejo un saludo. Y los veo la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.